Piñata Mamita, mamita, te voy a llorar Si no me dan un palo a romper la piñata Mamita, mamita, cándamelo yo Que yo quiero ser que rompa la piñata Dale, dale la piñata, rompe 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 la piñata ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Que la rompa Felipe? ¡No! ¿Que la rompa Isadito? ¡No! ¿Que la rompa Luisito? ¡No! ¿Que la rompa Julito? ¡No! ¿Que la rompa Jaimito? ¡Sí! Mamita, mamita, te voy a llorar Si no me dan un palo a romper la piñata Mamita, mamita, cándamelo yo Que yo quiero ser que rompa la piñata Dale, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale, dale la piñata Rompe la, rompe la piñata ¡Piñata! 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 ¿Que ropa la piñata?! ¡Piñata! ¿Que ropa Felipe? ¡No! ¿Que ropa Isaito? ¡No! ¿Que ropa Julito? ¡No! ¿Que ropa Jaibito? ¡Si! ¡Mamita, mamita! ¿Qué voy a llevar? Si no me dan un palo, a romper la piñata Mamita, mamita, cántamelo yo Que yo quiero ser, que rompa la piñata Da, da, dale la piñata, rompe la, rompe la piñata Dale, dale la piñata, rompe la, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién rompe Felipe? No ¿Quién rompe Isaito? No ¿Quién rompe Luisito? No ¿Quién rompe Julito? No ¿Quién rompe Aimito? Sí Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me dan un palo, a romper la piñata Mamita, mamita, cántame los ojos Que yo quiero ser, que rompa la piñata Da, da, dale la piñata, rompe la, rompe la piñata Da, da, dale la piñata, rompe la, rompe la piñata Da, da, dale la piñata, rompe la, rompe la piñata Da, da, dale la piñata, rompe la, rompe la piñata ¡Ya! 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 Nosotros somos los judiciosos y les traemos alegría y buen humor y cantaremos todos unidos. Este mensaje es universal y que los niños del presente y futuro a mi mundo se vengan a integrar. ¡A reír! ¡A aplaudir! ¡A aprender! ¡Qué bien! ¡A cantar! ¡A re, re, re! ¡Somos los judiciosos! ¡Sí, señor! ¡Y unidos cantaremos de corazón! ¡Somos los judiciosos! ¡Sí, señor! ¡Y unidos cantaremos de corazón! ¡Atención, judiciosos! ¡Atención, judiciosos! ¡Sí, señor! ¡Aplauden! ¡Cansa conmigo! ¡Este es nuestro himno universal! ¡Mudiciosos! 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 Nosotros somos los judiciosos y les traemos alegría y buen humor y cantaremos todos unidos. Este mensaje es universal y que los niños del presente y futuro a mi mundo se vengan a integrar. ¡A reír! ¡A aplaudir! ¡A aprender! ¡Qué bien! ¡Ahora a cantar! ¡Somos los judiciosos! ¡Sí, señor! ¡Unidos cantaremos de corazón! ¡Somos los judiciosos! ¡Sí, señor! ¡Unidos cantaremos de corazón! ¡Somos los judiciosos! ¡Sí, señor! ¡Somos los judiciosos! ¡Sí, señor! ¡Unidos cantaremos de corazón! ¡A pedir al cabrón ¡A Noel partir! ¡A cantar! ¡Sí, señor! ¡Haciendo palmas! ¡iqué el mundo! ¡Todo vamos! ¡Todo vamos! ¡Todo vamos! ¡Más fuerte! ¡Acién! ¡Yéjú! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Trinca, trinca, palma, palma Y canzando sin parar Un solcito para el frente Y un pasito para atrás Juzgaremos todos juntos Ser feliz no está de paz Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Nesta luta con amor Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Nesta luta con amor Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y canzando sin parar Y un pasito para atrás Un saltito para frente Y un pasito para atrás Juzgaremos todos juntos Ser feliz no está de paz Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Los saluda con amor Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Los saluda con amor Y ahora solamente los bajitos Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y canzando sin parar Un saltito para atrás Brinca, 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 palma Y canzando para atrás Brinca, brinca, palma Buscamos todos juntos Ser feliz no está de paz Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Los saluda con amor Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Los saluda con amor Solamente los papás y las mamás Haciendo palmas Y lari, 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 eh Vamos a mostrar la fuerza de los malditos ¡Conmigo! Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Los saluda con amor Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Los saluda con amor Y lari, 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 eh Rumera salvaje, bailo a mi manera Como los privates, soy una rumera Voy cortando el aire, y si me dan fuerza Ya no hay quien me pare Soy una rumera, rumera, rumera Bando a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorilas Todos caminamos Soy una rumera Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una rumera, rumera, rumera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorilas Uh, 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 uh Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas Uh, 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 uh Todo el mundo tocando palmas 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 Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Hoy nos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y pongo las gorillas Hoy nos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y pongo las gorillas